¡Ahhh! 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 Adiós, Adiós. Adiós, Adiós. ¿Qué te llamaste por Mami? Miancia Marica está haciendo este mismo. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Solo 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 que de la que y de 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 y y no y la gente está No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. pero no creo restaurar los mensajes y fotos eliminadas en su vida es que suena muy buena es guapo, guapo es guapo es guapo es guapo ay guapo oh no hay guapo ay guapo 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 no, no voy no voy no, ay guapo ah, no, no ah no, no, no ah guapo ah guapo ah guapo ah guapo 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 no no, no, no venga guapo ¡Ah, bueno, ¿qué? ¡Guavo, es un video de la que viene! ¡Sí! ¡Guavo! ¡Dale, ¿qué ves tú?! ¡Ay, déjame, 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 ¡pop! ¿Qué, no tiene? ¡Ok, mira, no tiene! ¡Ok, ya viene por mí! ¿Por qué acá? ¡No, no, no, no! Voy a ir al noticiero, empezaré a colaborar todos los clientes... ugs i will ¿Estás listo? Ok, ok, ok Ok, no no, ok, ok, no 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 ok ok apay apay ok 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 entonces la presidenta Charles y sin la inmora en el pero con el ac con la 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 ¿Ya puedes hacerlo? ¿Es que alguien que ha mal? Espero que hayan descansado ¿Puedes hacerlo? ¡Sareílo! ¿Sareílo? ¡Sareílo! ¡Sareílo! ¡Muyo! ¡Sareílo! No, 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 no. ir, 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 ir. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No sé, ¿qué me viste los videos? ¿Qué videos? Él me grabó un par de veces y me hizo acusar por todas las películas, leí sus semanas. Me dijo que él te lo sonrió Nadie jamás recibí ningún video Desde así habría hecho lo que me tiquiera Lo que fuera para recuperarte ¿Qué te dijo de mí? Dijo que estuviste involucrado en la de la bomba del maestro Que tú mataste a su hermano Nada de eso tenía señor ¡Eh! ¡A pregu overtá! Oh no No, 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 no ¡No! 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 ¡Oh, strengths! ¿Venda el del preface con último? ¡Esta madre ve значит, él puede estar muy intelligente! ¡Hora! ¡Vamos a ver! no me voy a hacer esta no 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 No. 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 Pero sacaremos el telefono ya con algo antes posible. No, 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 no! Voy a ganar dinero. No, 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 no. No podemos saber lo que hay morada. No podemos saber lo que hay morada. Es todo para vos, gracias. No. Allí ya. Noo. Noo. Wala Fierce. Noo. Wala Fierce. Wala Fierce. No way. No way. Ok. Wala Fierce. Ok. Wait. Noo. Oh my. stupid. Ok. no, no. No 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 Mierda Ok, ok 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 Oye ok Ok Ok? Ok? No tengo que explicarlo, pero esto es lo correcto. Ok, ok. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga! ¡Eh, eh, eh! 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 Ok, Ok, acá abajo. Ok, aquí. Ok, acá abajo. Ok. Hola. ¡Buen, eh! no, 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 no ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? Ok. Hola. Quiero mi arma y mi plata. Quiero volver a ver. ¡No! 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 ah 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 ay no 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 eh okay ok no ok 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 ¡Gracias! Oh, oh Oh, no, 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 no Oh, oh, oh Hey, hey ¿Por qué? Ay, no huele, nada más Sí, yo La pondría a la gente después ¿Qué pasa con la soda del rango? 재밌las! Estarem DOWN!!! Está listo élojón! Estrenad un poco! p pero que no o no 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 ni no ¡Eso me lo dejó! ¡Vámonos, me quedo! Eh... Perdón, señor. No sabría que recuperarme. Está bien. Eh... Gracias por recuperarme. Por supuesto. Ok. ¡Ay! ¡Ay! Ok. Ok. ¡A ver! Señor. La Presidenta, perdón. ¡Ay! 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 ¿Lo conseguiste? ¡Sí! 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 ¡Esperamos que alguien lo venga! ¡Y de! ¡Ay! ¡Sí! ¡Déanlao! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nobre! ¡Vavote! ¡Va! ¡Karol, cabrón! ¡Vamos! Ok. ¿Piter? ¿Qué? ¿Estás al far? Estamos vivas. Pero salvo no estoy seguro. ¿Y ustedes qué? Tenemos información que vincula a Far con la muerte de los tíos a los. ¡Caraa. Sí, te lo envío en cuanto cortemos. ¿Ya viste con la Presidenta o la Dora? ¡No, no! Esta mañana, algo de última hora, no puedo comunicarme al teléfono de Almora. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Akan! Daaa... 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 Akin. aquí no hay y ok 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 ahora ahora silencio otra inmovilismo ah 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 ah